¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Es un gusto para mí compartir una nueva idea con ustedes. Esta vez unas rositas de goma eva o foamy muy hermosas decorativas. Los podemos usar como florero para decorar algún espacio en nuestro hogar o para decorar nuestras manualidades. ¡Comenzamos! Primeramente vamos a hacer nuestro molde y lo haremos de la siguiente manera como vamos a apreciar en la imagen. Y para recortar ya voy a dejar una altura de 2 centímetros aproximadamente y voy a recortar de la siguiente manera. Y así hemos obtenido nuestra flor de 5 pétalos que este será nuestro molde para poder hacer nuestras rositas. Ahora con este molde lo que voy a hacer es repasarlo sobre esta goma eva. Yo elegí este color pero ustedes deciden el color de su preferencia. Y para repasar yo voy a utilizar este palito de brocheta o palito de madera y una vez que haya repasado voy a recortar y voy a obtener 4 de estas. Necesitaremos 4 moldes o 4 flores. Ahora el siguiente paso es recortar con la ayuda de mi tijera por cada pétalo más o menos 1 centímetro a centímetro y medio hacia adentro y este paso lo vamos a hacer con el resto también. Y miren ya tengo recortado todos los pétalos y ahora sí el siguiente paso es usar nuestra plancha. Pueden utilizar plancha de cabello o plancha de ropa y ahora sí vamos a coger uno de estos moldecitos y vamos a calentar. Una vez calentado vamos a coger un pétalo y enrollamos hacia adentro como se aprecia en la imagen. Y de la misma manera vamos a hacer otro molde. En total vamos a hacer dos piezas de la misma forma que hemos enrollado. Ahora vamos a coger esta otra pieza y solamente voy a dejar dos sin enrollar y tres enrollados como se ve en esta parte. Miren dos están sueltas sin enrollar y las tres les enrollado. Y la siguiente pieza vamos a enrollar de otra manera. Y con esta pieza o este molde a diferencia de las demás esta solamente tiene una enrollada por cada pétalo y las demás recuerden que tenían dos enrolladitas por cada pétalo y esta nada más una enrollada como se aprecia en la imagen. Y ya tenemos nuestras piezas para formar nuestras rosas y ya los coloqué en orden. También vamos a necesitar alambre floral. Este que tengo es emplateado pero también viene en color verde. Voy a recortar un cierto tamaño para poder colocar mi rosa. Y también miren tengo este recorte mediano de goma eva. Pueden utilizar los retazos que les queda. Y voy a enrollar junto al alambre. Ahora sí vamos a empezar a armar nuestra rosa. Vamos a coger este molde que tiene dos pétalos sin enrollar y voy a introducir el alambre por todo el centro de esta pieza. Y ahora sí vamos a comenzar pegando en primer lugar estos dos pétalos sin enrollar y enseguida los enrollados. Y vamos a utilizar la siguiente. pieza donde los pétalos están todos enrollados. También vamos a introducir el alambre por el centro y vamos a ir pegando. Miren vamos a colocar el silicón caliente en este lado del pétalo. Dejamos el otro lado libre y comenzamos con el otro pétalo y así sucesivamente. Y ahora empezamos a pegar el otro lado de los pétalos que quedaban libres para que se vean como un pétalo sobre el otro dando forma a nuestra rosa. Y de la misma manera vamos a pegar la siguiente pieza o el siguiente molde. Y finalmente vamos a pegar el molde que tiene una enrollada por cada pétalo y vamos a pegar de una manera súper sencilla como se va a apreciar en el video. Y miren que hermosa nos quedó nuestra rosita. Ahora sí vamos a continuar con las hojas para lo cual ya tengo doblado de la misma manera que hemos hecho lo anterior y el recorte va a diferenciar. Se voy a recortar de una manera como si formara unas hojitas. Y parece que fuera una estrella con cinco lados. Este va a ser el molde para las hojas. Voy a utilizar esta goma eva o foaming color verde que es el color del fondo y voy a repasar, enseguida recortar. Y de la misma manera lo anterior vamos a colocarlo en la plancha unos segundos para que caliente y miren cómo se forma. Solamente vamos a darle una moldeadita para que quede de una forma acampanada como se aprecia, súper bonito. Y ahora vamos a introducir también hacia la rosa y vamos a pegar con silicón caliente. Ahora vamos a recortar una tirita súper delgada de esta goma eva que sea del color de las hojas de unos cuantos milímetros. Esta me va a servir para forrar el alambre que daría forma al tallito. Voy a colocar una pizquita de silicón en esta parte para asegurarme que quede pegada allí y no se me vaya a malograr. Pero también pueden utilizar la cinta floral verde. Yo no la utilicé porque es de otro verde y no me gustaba porque quedaba de dos colores. Así que yo decidí utilizar esta tira de goma eva y les aseguro que queda muy bonito también siempre y cuando la tirita sea súper finita no tan gruesa porque si es muy gruesa les va a quedar como un poco más bultoso. Y al finalizar también vamos a colocar un poquito de silicón caliente y vamos a pegarlo entre el alambre y la goma eva. Y si nos queda por allí alguna imperfección lo vamos a recortar muy cuidadosamente. Y de esta manera hemos armado nuestra rosita de goma eva y pueden hacer las que ustedes quieran las que ustedes necesiten y también lo podemos hacer para decorar como un florero ya sea para nuestra sala para nuestro comedor puede ser para regalar pero como en este caso yo los enseñé el tutorial por adelantado porque las voy a estar utilizando para una manualidad que les estará haciendo más adelante. Y bueno pues espero que les haya gustado este tutorial lo puedan hacer y que me hayan entendido. Y ya saben para mí es un gusto compartir muchas manualidades con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.